Pues ahora, no vamos a ir con una persona, pero mire, yo voy a hacer una encuesta primero, Iván, que le veo ahí un poco... ¿Qué traes? Si tú, hablamos de tráfico, de tráfico, cosas con las que se trafica ilegalmente, ¿tú qué dirías que es las tres primeras con las que más se trafica? Pues marihuana. ¿Droga? Droga. La segunda sería de influencias. ¿Tráfico de influencias? Que ahí la gente aprovecha mucho el dedazo. Y la tercera va a ser, pues probablemente los animales. Pues no, se han dado muy equivocado. Los dos primeros es tráfico de drogas y tráfico de armas. Y en tercer lugar, desgraciadamente, pues está el tráfico de especies. Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención, cuando siempre hablamos de tráfico de especies, a lo mejor estamos pensando siempre en primates, en tal, pero es que me ha llamado poderosamente la atención a raíz de una noticia, de una operación que ha hecho la Guardia Civil que se llama Huacayaco, que es sobre aves silvestres, aves exóticas, perdón, que en España la mayor especie con la que se trafica son precisamente este tipo de animales. Y para contarlo, pues tenemos al sargento jefe del equipo de investigación de Seplona de la región de Murcia, me lo ponen complicado como asmática, que se llama Roberto Calvo. Y le tenemos al teléfono. Don Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, señor. Nada, hombre, a ustedes. No, 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 tío, que vosotros tenéis mucho que trabajar y mucha gente a la que perseguir, que están ahí haciendo maldades todo el día. Y van se ha cuadrado y todo, se ha puesto así. Yo me he puesto que he dicho, si hay que soplar, soplo, ¿eh? Lo que tú digas. Roberto, en este programa somos muy de la Guardia Civil, muy del Seprona y muy de los animales, evidentemente. La gente no se da cuenta verdaderamente de la cantidad de animales que circulan por el país de forma ilegal. ¿En qué consiste vuestro trabajo, el trabajo de la Guardia Civil, contra todo este barbarismo de tráfico ilegal de animales que hay, y que es mucho más de lo que la gente cree? Pues sí, la verdad es que, vamos a ver, la Guardia Civil lleva ya años trabajando en el Plan de Acción Español contra el tráfico ilegal y el cultivismo internacional de especies silvestres. Y la Guardia Civil lo que hace es una labor preventiva y de investigación mediante el control de documentación, enlace con autoridades administrativas científicas competentes, como son el SOIBRE, en este caso. Y bueno, sin la colaboración ciudadana, la verdad que sería muy difícil también llegar a hacer este tipo de investigaciones, ya que la denuncia del ciudadano es muy importante para nosotros. Claro, pero una cosa importante, Roberto, es que intentemos ayudar a la gente también para que sepa cuáles son esas especies más demandadas en el mercado negro y cuáles son verdaderamente especies que no deberíamos ver en los hogares. Porque hay mucha gente que a lo mejor un vecino le dice mira, tengo este bicho, y el otro, ay, qué mono. Dice, no, qué mono, no, qué ilegal, tío, que ese animal no debería estar jamás ahí, ¿no? ¿Qué especies son las más demandadas o las que tenemos que prestar más atención? O lo más raro que había incautado. También. Bueno, hablando de la operación esta de la guagayaco, lo que se ha observado es que los loros grises y las rojas, que son los yacos, y los guacamayos, ahora Macao, la verdad que tienen un gran valor en el mercado es que algunas especies, inclusive en el mercado ilegal, pueden costar hasta 5.000 euros de los guacamayos. ¿Cómo? Y los loros grises, inclusive hasta 2.000 euros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, ante estos valores en el mercado ilegal, a la gente le atrae mucho comprarlos en el mercado ilegal, porque claro, los precios bajan bastante, pero suelen ser procedencias totalmente ilegales. ¿De dónde vienen estas especies? Pues estas especies vienen de África, del norte de África. Claro, es que hay una cosa que debemos dejar muy clara, yo creo, Roberto, que hay un mercado legal de este tipo de aves, o sea, que no todas las aves guacamayos, ni todas las aves yacos, loros grises de cola roja, son ilegales, porque hay muchos de ellos que son de crianza en cautividad, con todos los permisos, con toda la legalidad, con todos los papeles, con todas las revisiones veterinarias, pero, como muy bien has explicado, cuando tienen un precio tal elevado, hay gente que le mola el tema y dice, pues mira, si me ofrece alguien un amigo de un amigo de un primo de un cuñado del pueblo de arriba, que tienen tres guacamayos y en vez de costarme 3.000, me lo vende por 1.500, me lo compro. Y la gente no se preocupa de si es o no es legal, y de dónde viene, y la que hay liada detrás. ¿Y cómo vienen? Porque no se sabe, a lo mejor lo traen en el fondo de una maleta, cosas curiosas de este tipo de esconderlos. Y las enfermedades que pueden traer también, Roberto. Efectivamente, estos loros suelen venir en maletas, como bien dice el compañero, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que es que es una brutalidad, quizás traen cientos de estas aves, con un valor irrisorio para ellos, a lo mejor 5 o 10 euros para ellos, en el país en el que lo traen, ¿no? Madre mía. Y luego aquí la venta, pues es brutal, ¿no? A lo mejor le sacan a cada especie, pues no sé, 500, 1.000 euros en el mercado negro, inclusive hasta más. Claro, y por eso a esta gentuza, porque es lo más suave que se les puede llamar, les da absolutamente igual si traen 100 animales que se les mueran 30, porque como si les ha costado 5 y se le quedan 70 animales, el pastizal ilegal e impresentable que se sacan es tremendo, aunque se le mueran muchos. Efectivamente, es que si traen una maleta, supongamos que con 100, y le ha costado un valor de 5 euros, por ejemplo, cada uno, ya vendiendo solamente, o sea, con que le sobreviva uno y vendiendo ese ejemplar, ya les ha salido el viaje bien. Ya ves, qué lástima. A los que no les sale bien es a los pobres animales que vienen dentro. No, no, no. Yo he visto muchas de vuestras incautaciones y muchas historias de estas y es verdaderamente tétrico. Mira, nos pregunta María José Parada Gómez que si los agapornis también están incluidos en este listado de animales que son... Los agapornis no, ¿no? No, los agapornis no. Estos son animales de aquí de México. Los agapornis se cultivan, iba a decir yo, se crían con tanta facilidad que es absurdo y no tienen ese precio de mercado. Y una cosa importante, teniéndote aquí, Roberto, si una persona quiere verdaderamente un animal exótico de estos, ¿cómo puede saber que no procede del tráfico ilegal? Porque, bueno, puede llegar a una tienda y entra en una tienda y dice, pues oye, una tienda no me la va a colar. Como lo que ha contado Iván hace unos minutos en su carta, ¿no? Que una tienda en Barcelona, en la ciudad de Barcelona y que vendía perros y perros, ¿no? Sí, perros, en nos barris. Y no era precisamente legal. Pero claro, a lo mejor tú vas a una tienda y te crees que porque está ahí en el centro de Barcelona, donde esté, dices, ah, pues sí. O en Madrid o en Segodos. O en Madrid o en Segodos. O en Madrid o en Barcelona. Exacto. ¿Cómo podemos saberlo, Roberto? Bueno, pues esto sería que antes de comprar un animal exótico, evidentemente, pues tenemos que cerciorarnos de lo que estamos comprando, ¿no? Tenemos que tener un conocimiento de qué documentación debe de poseer este animal, ¿no? Y cuando vayamos a esta tienda, pues solicitar la documentación del mismo al vendedor. Pero, pero, ¿qué documentación le pedimos? ¿El DNI del guacamayo? La identificación de ese guacamayo. Que es el CITES, ¿no? Efectivamente. El número CITES. Es correcto. Entonces, claro, ante eso tiene que pedir la identificación de este animal y tiene que darle una serie de documentación entre ellas. El CITES correcto. Y con esta documentación, pues podrían contactar con su libre, que sería la autoridad administrativa, CITES, para que le diga si está legal o no está legal. Porque hay mucha falsificación también. Exacto. Que es que es lo que estábamos hablando. El otro día hablando con un amigo, que no tiene nada que ver con este tema, con la documentación esta que se está planteando de hacer el pasaporte COVID-free, ¿vale? Y digo yo, ya tienen que estar todos los falsificadores diciendo, a ver cuándo sacan el original para ir haciendo las copias, ¿sabes? Porque somos así. Somos así. Somos así. Y en este caso, documentaciones falsas de animales, de tráfico ilegal, os tenéis que encontrar, pero para aburrir. Efectivamente. Nosotros lo que sabemos hacer en las inspecciones, recogemos toda la documentación que aporten de los animales y luego con esta documentación pues se la pasamos al Sohibre para que nos digan si realmente están filiados, no están filiados y si están correctos, no están correctos en el país. O sea que si queremos un animal de este tipo tenemos que pedir la documentación y asegurarnos de que esa documentación es legal antes de hacer ningún tipo de pago y antes de cagarla. O sea, porque es que es una... es seguir echándole leña al fuego para que siga habiendo este tipo de historias. Y yo me imagino que a lo mejor un ciudadano que va a hacer esto y tiene dudas puede dirigirse al SEPRONA y preguntaros si tiene dudas y decir oye, ¿con esta documentación sería legal? ¿Ese tipo de consultas se os pueden realizar? Sí, correcto. Puede llegar a su acuartelamiento donde esté el SEPRONA efectivamente y consultárnoslo y nosotros estaremos encantados de poder decirle, vamos a darle los datos, ¿no? Inclusive nosotros de contactar con Sohibre inclusive y pasarle los datos que nos dé el ciudadano para decirle a ver si está legal o no está legal si tuviésemos dudas de ello. Yo creo que hay muchas veces que yo creo que también esto se sigue produciendo porque no tenemos suficiente interés en lo que estamos comprando. si verdaderamente fuéramos responsables oye, cuando nos compramos un coche tiene que llevar una documentación, tiene que llevar su bastidor, tiene que llevar muchas cosas. La ITV pasa... Estamos acostumbrados a todo eso, te compras una casa, lo que sea. Evidentemente en un ser vivo que la gente se vaya dando cuenta que tiene que tener muchas cosas que evidencien que es legal y hay que acostumbrarse. Mira, Sandra Gómez nos pregunta ¿y cómo funciona el tráfico legal de animales exóticos? O sea, ya si se trata de tráfico ya no es legal, ¿no? No, no, O sea, ¿cómo los traen cuando son legales? ¿Hay algún permiso que tengan para traer algunos animales o eso están todos prohibidos? Para traer dichos animales pues efectivamente tienen que llevar la documentación CITES y presentarla en el puerto o aeropuerto de entrada, correcto. O sea, hay animales que se pueden traer, hay determinados volúmenes de animales, ciertas cuantías que sí pueden ir de un sitio a otro pero dentro de unos límites de legalidad absolutos. O sea, que pues esto es lo de siempre, ¿es legal o es ilegal? Fíjate la que tenemos liada con esos pobres terneros que están metidos en un barco de nombre extranjero y que hay esperando a ver qué les pasa que al final ya te digo yo la que va a pasar que les van a pasar por el cuchillo, desgraciadamente. Y Roberto, en el caso concreto de la operación Huacayaco ¿cómo se estaban comercializando estos animales? ¿Eran a través de tiendas? ¿A través de internet? ¿Cómo se estaba realizando? No, negativo. Estos animales se robaban en centros de cría y luego eran vendidos en el mercado negro pues por encargos directamente. O sea, si una persona quería dos aramacao pues se los pedía a los ladrones y ellos iban y los robaban en los centros de cría y se lo entregaban en el mismo día o en la misma noche que es de del robo y se lo vendían por una cantidad pues eso, imprisoria. O sea, pero a ver si me entero, Roberto, o sea, que lo de los encargos lo sabemos mucho, ahora te comento una cosa si nos da tiempo. O sea, lo encargan, lo roban en un sitio legal y pasan a ser ilegales. Correcto, correcto. Acordaros de que hace unos meses entrevistamos una entidad de protección animal que salva a este tipo de animales de aves exóticas y fueron en una noche pero vamos, casi delante de ellas y teniendo hasta casi la matrícula no han podido hacer nada. Se llevaron a tres animales, no sé si se acuerdan. Tres loros y en Rainfer también robaron los monos. Eso era lo que le iba a comentar a Roberto. En el caso de plena pandemia, tú fíjate la que se pudo liar, Roberto, no sé si te enteraste de esto. Dos cercopitecos de Rainfer que fueron robados y evidentemente fueron robados por encargo y tus queridos compañeros hicieron un trabajo brutal y al día siguiente aparecieron dentro del transportín en una parada de autobús al lado del sitio. Le faltaba una carta pidiendo disculpas cuando dijo que viene la Guardia Civil. Estas cosas suceden. Los robos casi siempre son por encargos. Hay gente que es muy, muy, muy rara y muy más tuerza y que lo que más le mola es tener en sus colecciones privadas animales lo más raros y si son lo más ilegales posibles parece que les pone más y todo. Sí, efectivamente. Qué lástima. Oye, y para ir terminando Roberto, que tampoco queremos darte la tarde, ¿qué puede hacer un ciudadano ante la sospecha de esto? O sea, ¿cuál es la mejor forma? Porque ya sabes que los ciudadanos al final dicen es que si lo denuncio me voy a meter un lío porque es mi vecino al lado, me va a montar el pollo, luego me va a pintar la puerta. Nada, nada. Lo más importante sería darnos esa información o sea, porque esa información para nosotros ya, aunque no sea una denuncia, simplemente sea una comunicación nosotros ante las comunicaciones iniciamos la investigación y vemos a ver si realmente procede el ilícito y a veces no procede un ilícito, a lo mejor esa persona las tiene correctas. Total. O sea, alguna vez nos ha pasado es decir, este hombre tiene un montón de loros grises o tiene un montón de guacamayos y claro, a la gente le molesta porque hacen un ruido muy peculiar, ¿no? Hombre. Sí, no son los sabandeños cantando, no. Efectivamente. No tienen bastante con las cotorras verdes que ya están por todos lados, ¿cómo suena? Pobrecitas mías. Son bonitas. Pobrecitas. Entonces nosotros vamos y bueno, y cuando hacemos la inspección pues bueno, vemos que toda la documentación está correcta, se la pasamos también al Soyure y nos dice que está correcta y bueno, y no pasa nada, el hombre la tiene legalmente, ¿no? Oye, Roberto, gracias una vez más, a mí me parece fantástica la labor que hacéis siempre y muchas veces no se conoce y hay que decirlo y sobre todo también decirle a la gente que la Guardia Civil es un cuerpo muy extenso y que dejen de veros como los ponedores de multas que es otra de las muchas funciones que tenéis, pero afortunadamente también protegéis a la naturaleza y la salud del planeta que eso es muy importante. A pesar de que os dejen fuera de las vacunaciones en algunos casos. También. Vaya, vaya. No digas nada de eso que tampoco... Lo he dicho yo, lo he dicho yo. Lo he dicho bien. Roberto Calvos, argento jefe del equipo de investigación de SEPRONA de la región de Murcia, muchísimas gracias, esta es tu casa, si crees que podemos servirte para algo, aquí estamos. A vosotros, por darnos voz y por supuesto que sí, que nos serví y de mucho para concienciar a mucha gente que realmente está un poco intoxicada con estos temas. Totalmente. Roberto, un abrazo muy fuerte, dale todos los parabienes a todos tus compañeros que se les quiere, de verdad. Yo se lo daré, muchas gracias. A luego, señora. Adiós. 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 Adiós.